Tanto te domina la oscuridad que hacía algún tiempo te impide seguir Sé cuánto daría por dejar de protegerte al menos de mí Vivo gastando lo que me queda de paciencia y de fe Sigo descalzo sobre la arena y hay kilómetros de huellas no son de mi piel Casi como siempre la confianza se disuelve y habrá que entender Si soy el que miente, algo me dice que preferirás no saber Vivo gastando lo que me queda de paciencia y de fe Sigo descalzo sobre la arena y hay kilómetros de huellas no son de mi piel Vivo gastando lo que me queda de paciencia y de fe Vivo gastando lo que me queda de paciencia y de fe